Ya estuvimos en Medina, en Paratebueno, sobrevolamos a Napoima para revisar los controles de la policía y el seguimiento a aquellas personas que creen que estamos en vacaciones. Acabamos de aterrizar en Palanquero, en Puerto Salgar. Vamos a revisar el hospital y a informarle a todos los salgareños qué deben hacer en caso de presentarse síntomas o de tener una persona con coronavirus. Seguimos preparándonos, vamos a ser el departamento número uno en mitigación del coronavirus.